Director médico del hospital, el doctor Pablo Peralta. Doctor, buen día. Buen día, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Doctor Peralta, bueno, llamábamos para consultarle acerca de esta campaña de prevención de cáncer de colon que se inicia a partir del próximo lunes allí en el hospital municipal, para que nos cuente un poco, bueno, cómo se va a desarrollar. Bien, bueno, la campaña que está organizada por el ALFEC y junto con el equipo de cirujanos del hospital se va a desarrollar, como mencionaste vos, a partir del lunes próximo hasta el viernes, la misma semana, de 8 a 12 y esta campaña está dirigida para la prevención de cáncer de colon y de recto. La campaña, los pacientes que quieran realizarse este estudio, en realidad son varios estudios, deben concurrir sin turno de 8 a 12 por el sector de consultorios externos y consiste en lo siguiente. Primero va a haber una evaluación por parte del equipo médico con un examen físico y posteriormente se va a dar una orden para realizar un examen que es el examen de materia fecal en búsqueda de sangre oculta en materia fecal que es uno de los signos de las enfermedades oncológicas del tubo digestivo. Bueno, quedan registrados los contactos de estos pacientes y a aquellos que el examen de materia fecal es de positivo van a ser citados vía telefónica o vía mail para realizar la siguiente etapa de este plan de estudios que es la colonoscopía. Bien. ¿A quién está indicado hacer esta batería de estudios? Bueno, a todos los pacientes que no tienen antecedentes familiares de cáncer de colon, entre un grupo de edad, entre 50 y 75 años de edad sean hombres o mujeres. Y a aquellos pacientes, a aquellas personas que tienen algún familiar directo que ha tenido cáncer de colon o de recto, a partir de los 35 años también está recomendado hacer esta serie de estudios. Bien. Doctor, bueno, es una serie de estudios que lleva un tiempo importante, imagino, así que habría que ir con tiempo, recordando que lleva, justamente va a demorar mucho esto, ¿cuánto tiempo se estima? No, no, no. En realidad es que si concurren muchas personas el mismo día, por ahí el tiempo que se demora es aquel que se va a que el profesional los examine y le haga un interrogatorio, que es la primera parte de los estudios. Si el profesional considera que está indicado hacer el examen de materia fiscal, el profesional le da la orden y ya van a ser citados para que concurran por laboratorio para entregar la muestra. Y en una tercera etapa, en base a los resultados de este estudio de materia fiscal, aquellos que dieran positivo se los cita y se programan para hacer el estudio endoscópico. Para este estudio requiere una preparación, una internación que claramente es el mismo día o en algunos casos puntuales, en que la preparación del colon, que el cual tiene que estar muy libre para que permita ver con el sistema de una cámara óptica el intestino por dentro, en algunos se requiere la internación del día previo. Y si no hay inconvenientes, el mismo día que se realiza el estudio es dado de alta. Doctor Pablo Peralta, bueno, preguntarle acerca del cáncer de colon, ¿cuáles son los síntomas o cuáles son las medidas que uno tiene que llamarle la atención en caso de tener alguna duda y justamente poder acercarse a realizar estos estudios? Bien, es importante la pregunta porque la población debe saber a qué tiene que prestar atención, sobre todo en aquellos que tienen antecedentes en la familia de problemas de esta índole. Dos puntos esenciales. Uno es la pérdida de sangre. Cuando uno va de cuerpo, que observe rastros de sangre en la materia fecal o en el inodoro. O si por algún motivo se hace un examen de sangre y hay una caída de los glóbulos rojos en el recuento de los mismos en el examen de sangre. Y el otro punto que hay que destacar para prestar atención es los cambios en el ritmo evacuatorio. Es decir, aquella persona que regularmente iba al baño y ha notado que ya lo hace con menos asiduidad, con menos frecuencia, que tiene dificultades, porque se constipa, esa persona también debe hacer una consulta médica porque puede ser que se trate de que haya justamente un tumor dentro del intestino, dentro de la luz, y es lo que está generando estos problemas en la evacuación intestinal. ¿Ese tumor se manifiesta también a través de dolor? Otro de los síntomas puede ser el dolor, exactamente. ¿Dolor en el estómago, digamos? Sí, exactamente, del abdomen. Bien. Hablamos con el doctor Pablo Peralta, director médico del Hospital de General Villegas, acerca de esta campaña de prevención del cáncer en la de colon, que se realiza también a través de la ALSEC. Importante también cómo la ALSEC también se va sumando con distintas campañas, justamente, de prevención de cáncer a través de ustedes, ¿no? Variosísimas. La tarea que hace el grupo de la ALSEC es fundamental en la comunidad. Ellas son las que organizan muchísimas de las campañas de prevención de enfermedades y ya tienen todo un cronograma para lo que resta del año para distintas campañas de prevención de distintas enfermedades, como son el cáncer de mama, el cáncer genital, el cáncer de pulmón. Así que el apoyo de esas para nosotros es fundamental. Así que siempre que tengo oportunidad de agradecerles, lo hago porque, repito, es fundamental para nosotros. Doctor Peralta, bueno, recordando, entonces, el lunes, ¿a partir de qué horario se puede ya comenzar? De 8 a 12. De 8 a 12, allí en el Hospital Municipal. ¿Van a algún lugar en especial, en mesa de entrada? Tienen que ir directamente por el sector de consultores externos, como todos los años, las integrantes de la liga están sentaditas aquí en el escritorio y hacen la recepción de los pacientes y la recolección de los datos. 8 a 12, sin turno, desde el lunes próximo hasta finalizar la semana del día viernes. Perfecto. Doctor Peralta, muchísimas gracias por la información. Por nada, Gabriel, saludos para vos y todo el audiente. Hasta luego. La palabra del director del hospital, confirmando esta campaña de cáncer de pulmón, para tener en cuenta, uno a veces no presta tanta atención a estas cuestiones y quizás ya hay que tomar un poco más de conciencia si tenés antecedentes desde los 35 años, antecedentes familiares, ¿no? Desde los 35 años en adelante, sino para personas, hombres y mujeres, de 50 a 75 años. 10 y 27, estamos hasta las 12 aquí en la Radio de los Clásicos.